1, 2 y 1, 2, 3 y... Y en el video de hoy les vamos a mostrar nuevamente otro producto de la compañía Bluetti, gracias a Bluetti que sigue estando con nosotros y nos fuimos a un parque espectacular para poder mostrarles cómo funciona en detalle este panel solar, cómo poder compararlo, su producto y cómo lo hacen para que sea ideal para nosotros en nuestro viaje. Así que quédate porque hay mucha información que te interesa. ¡Suscríbete al canal! Y sean todos, bienvenidos a un nuevo video. Gente, ¿cómo les va? Hola Marli. Hola, hola. Para que no nos conocen, somos Marli, somos Andrés, somos viajando a lo latino en este proyecto. Ya tenemos ya bastante tiempito, estamos ya en la ruta y como pueden ver estamos pasando justamente por el puente Jean Cartier de Montreal, un puente muy reconocido. Y bueno, después hacemos un video de este puente algún día. Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy Marli? Bueno, hoy nos vamos para un parquecito súper lindo que se llama Parc d'Isle de Boucherville. Por eso estamos siguiendo, atravesando este puente y luego les vamos a mostrar otra parte por donde se pueda atravesar también. Y lo que vamos a hacer es ensayar un producto que nos llegó de un patrocinador nuestro que es Bluetti. Bluetti, muchísimas gracias a Bluetti por creer en este proyecto. Sí, y tenemos un producto espectacular que es un panel solar. ¿Se acuerdan que habíamos presentado la batería en un video anterior? Bueno, pues ahora vamos a hacer la reseña del panel solar. Es un panel solar de 200 Watt. Y de lo que le queremos hablar el día de hoy, ¿por qué no lo hicimos conjuntamente con la batería? Es porque yo he visto muchos reviews y siempre hacen un solo video para las dos cosas y como que no se enfocan bien como lo hicimos nosotros que lo probamos de todo. Entonces el panel solar siempre, bueno, aquí está el panel y ya. No, nosotros no queremos hacer eso. Queremos hacer un video. El video, el video, le vamos a mostrar todos los componentes, pero también les vamos a explicar cómo pudiese funcionar dependiendo de lo que ustedes lo quieran usar. ¿Y cómo escoger el mejor panel solar dependiendo de lo que ustedes quieran? Bueno, aquí tenemos a una amiga nuestra que está por aquí. Porque ya sabemos que en los paneles solares hay muchos modelos, cómo escogerlos dependiendo a tu proyecto, a lo que tú quieras hacer. Entonces voy a hablarles de los componentes. Vamos a hablarles también de cómo escoger, cómo decidir, precios, marcas. Y que ustedes puedan decir, ah, ojo, no se dejen llevar por el más caro porque es el mejor. No, 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 de eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, justo si lo quieren utilizar en la casa, o sea, fijo en la casa. O si lo quieren usar para camping como lo estamos usando nosotros. O en fin, para la función que usted le quiera dar al panel. Así que bueno, quédense con nosotros. Disfrútense de este video. Vamos a una isla muy bonita. Vamos a hacer unas tomas aéreas que les va a encantar. Y vamos a hablar todos sobre este panel solar. Nuevamente, suscríbanse aquí al canal. Quédense con nosotros. Ya estamos en la ruta. Y vamos a darle con toda. Así es. ¡Adiós! ¡Camina! ¡Rico, rico, rico! Y como dice mi coro que sigue ahí. ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Abre la ventana! ¡Cucha! Ahora estamos gozando hasta la mañana. ¡Cucha, mi salsa buena! ¡Abre la ventana! ¡Cucha! Ahora estamos gozando hasta la mañana. ¡Buenos días, buenos días! ¡Escucha, mi salsa buena! ¡Abre la ventana! ¡Ay, escucha, mi salsa ahora! Ahora estamos gozando hasta la mañana. 3, 2, 1. Y lo que vamos a hacer ahora es un unboxing. Si vamos a ver cómo viene el producto, ojo, ya nosotros lo estamos probando, pero para que ustedes vean cómo viene embalado, cómo viene este producto de Bluetti. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que tenemos por acá viene así. Se abre. Y viene en esta presentación. Y viene en esta presentación. Ya de por sí, ustedes cuando lo saquen, ponemos la caja ya aquí. Viene con estas dos cosas de protección acá. La metemos acá. Y viene con este plástico que sirve para proteger el producto. Igualmente lo vamos a guardar por aquí. Y ya aquí lo tenemos. De verdad que está bastante práctico el hecho de que tiene este mango de sujetar aquí. No es pequeño, no es tan grande, pero aquí le estoy dejando ya lo que es las dimensiones como tal. Entonces, tiene sus dos pequeños broches. Y ya lo que empezamos es abrir el producto. Entonces, vengan y vean conmigo el detalle de este producto. Bueno, entonces aquí ya tenemos ya este primer broche. Tiene otro de este lado, acá. Por aquí ya lo que tenemos es una bolsa para transportar todo lo que son los cables. Pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces, primero vamos a dejarlo aquí. Y vamos a abrirlo a ver qué tal. Entonces, se va abriendo. Y ya empezamos a ver el detalle de cámara 1. Bueno, acércate un poquitico para acá, para que vean. Entonces, ya empezamos a ver el detalle de acá. De lo que es el monocristalino. Y eso se los voy a explicar yo ahora en detalle. Empezamos a ver de aquí ya las células de monocristalino. Y vemos que el material es bastante rústico. Vamos a acercar un poquito más para que logren ver. Miren. Este material lo que hace es que tiene ya una capa de protección para que las células de monocristalino se protejan como tal. Pero mirenlo cerquita. Están muy, muy, muy cerquita unas de otras. Y en esta parte que está aquí, ya está muy cerquita. A pesar de que no se pierde tanto espacio. Y ya vamos a ver por qué quiere decir ese tema. Entonces, lo que hacemos es que abrimos aquí. Vamos abriendo ahí. A ver lo largo que es. Ahí sí, Marley. Pueden meter todo esto en la cámara. A ver cómo entra todo. Miren. Ocupa toda la mesa. Prácticamente toda la mesa. Miren. Se abre como realmente como un libro. Y queda de esta manera así. Los botones ya están marcando el ángulo. Entonces, si ustedes quieren totalmente a 45 grados. Lo que hacen es que lo colocan en este botón. Y él busca un ángulo mejor. Pero en este caso, lo vamos a colocar en este que está aquí. Que está acá. Entonces, ustedes pueden, dependiendo del día. Si es más tarde. Si es más mediodía. Si es más tarde, perdón. Lo colocamos aquí. ¿Para qué? Para que quede más paradito. Si viene ya cayendo la tarde. Vamos a ir subiendo, subiendo, subiendo. Hasta que él quede ya casi que ya acostado ya. Cuando ya pasa del mediodía. Volvemos otra vez en sentido contrario. Ahora les voy a explicar. Cuál serían los dos tipos de paneles solares. Es importante que empecemos a entender. Que existe un producto importante. Que se llama el silicio. El silicio está en muchas de las cosas que nosotros utilizamos. Pero en esta opción. El silicio es el componente ideal. Es un cristal. Que lo que hace es que lo transforman. Y lo ponen en forma de láminas. Existen los paneles solares de policristalino. Y los monocristalino. Dependiendo de lo que tú lo quieras utilizar. Yo te voy a aconsejar. Si en este caso tú vas a hacer overlanding. Como hacemos nosotros. Lo mejor es utilizar los de monocristalino. ¿Por qué? Ellos van a captar el sol de una manera muy eficiente. Pero si los días están nublados. Ellos van a captar también lo mejor posible de ese día. En los días que son más fríos. Este panel solar de monocristalino es ideal para ti. Pero ¿Qué pasa con el policristalino? Es más económico. Pero en los días de frío. Los días nublado. Va a captar un menos 20% en comparación del monocristalino. Entonces digamos que ¿Cuál es la diferencia? Digamos que si tú quieres utilizar esto. Y vas a estar viajando. Yo te recomiendo mejor el monocristalino. Es lo que se encuentran un poquito más caros del mercado. Pero en este caso. Si tú vas a estar en un sitio estático. Lo vas a colocar en el techo de tu casa. Lo vas a colocar en una van que va a estar estática. Lo mejor es el policristalino. ¿Por qué? Porque ese te va a ayudar muchísimo más. Cuando está estático. Cuando siempre está en una zona de full, full sol. Cuando estamos en unas zonas ya más nubladas. No es muy eficiente el policristalino. Entonces en este caso nos vamos a ir por esta opción. El monocristalino. Entonces yo tengo otra marca acá. Muy buena. También es monocristalino. Pero quiero que ustedes vean la diferencia. Entre cómo está la distribución de este producto. En comparación al otro. No es que uno sea mejor o peor que el otro. Si solamente es una producción totalmente diferente. A pesar de que este es de 200 watts. El otro es de 80. Entonces por supuesto que la batería no va a cargar ideal. Importante. Si dice 200 watts. No quiere decir que todo el tiempo te va a estar dando 200 watts. Eso es lo máximo que puede agarrar. En el momento y en el ángulo ideal. Entonces es muy importante que tú tengas en cuenta. Ah, es de 200. Siempre me va a dar 200. No. Eso es dependiendo también del clima. Si está nublado. Si el día está soleado. El ángulo perfecto. Por eso los botoncitos que están atrás. Entonces bueno. Voy a sacar el otro producto. Vamos a compararlos un poquitico. Para que vean cómo está la distribución. De los cristales de silicio. De mono cristalino. Y ahí vamos entonces a comparar un poco estas dos mangas. Bueno, aquí tenemos ya estas dos marcas. Ya tenemos la marca de Blue Betty. Y aquí tenemos otra marca. Vean la diferencia. Comenzamos con esta otra marca. Cada uno de estos es ya un panel independiente. Si en este caso hay alguna sombra. El panel no va a captar prácticamente nada. Porque es un solo panel como tal. Ahora, si él necesita captar el sol. Necesita todo su espacio completo. Lo otro que les quiero decir es que. Como es de mono cristalino. También vean cómo tiene ya las puntas cortadas. Porque el mono cristalino. Está hecho a base de silicio. Y el silicio son redondos. Entonces estas son las láminas de silicio. Que aquí ya las han cortado. Entonces pero mira cómo se pierde también algo de espacio. Cierto. Entonces este panel es de 80 watts. Es de otra compañía que es muy buena. Pero como les digo. Tiene que estar en la posición ideal. Para poder captar los 80 watts. Ahora en comparación con la compañía Blue Betty. Miren cómo cada panel es más pequeño. Es independiente. Sin que se pierda espacio. Cuando ya termina ya esta serie de panel. Miren cómo ya comienza la otra serie. Ahora es más difícil. Si aquí le pega una sombra. Tenemos más espacio para captar. Que en este caso acá. Porque al caerle ya la sombra. Ya este panel. Ya no está completo. Entonces ya lo que va a pasar. Es que ya se recorta demasiado. Para poder captar toda la corriente. Que esa luz solar. Que se va a transformar como tal. Entonces en este caso. Están más pegadito. Ahora aquí. La capa de protección. Es lisa. Y es muy 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 delgadita. Casi que podemos tocar la lámina de silicio. En este caso. La capa de protección. Escuchen acá. Es bastante gruesa. Bastante robusta. Pero si tengo que decir. Cuál es lo positivo. Y lo negativo. De las dos marcas. Sin que metamos el hecho. De que esta sea de 80. Y esta de 200. Es algo que me llamó. Mucho la atención. De esta marca. Miren acá. Bueno. Tenemos acá. Ya los dos paneles solares. En este caso. Lo que vamos a hacer. Una comparación. De producto. Qué es lo que me gusta de uno. En comparación. A qué no. Qué es lo que no me gusta. Del otro. Comenzamos con esta otra marca. Que está acá. Todos traen ya su bolsillo. Para guardar todo lo que es el cableado. Chévere. Genial. Pero en este caso. Esta marca tiene algo. Que me gusta muchísimo. Cámara uno. Si se puede acercar por aquí. Ya trae automáticamente. Un convertidor. Es lo que está ya. Es procesando. La luz solar. Y ya nos pone disponible. Ya un puerto USB-C. Y de 3.0. Entonces automáticamente. Podemos estar. Obteniendo la luz solar. La transforma. Y ya me la pone disponible. Para poder conectar un celular. Una batería. Lo que yo quiera. En este caso. Esta otra marca. Qué es lo que nos trae disponible por aquí. Bueno. Veamos. De por sí lo cierran. Me gusta más de esta. Se nota que cierran herméticamente. Para evitar que no entre ningún tipo de humedad. Igualmente. Trae sus cables. Trae el manual. Pero ya. Nos trae solamente los cables. En los M4. Para poderlos conectar. A la batería. Y listo. Ya está. No tenemos otra opción. Si tenemos este producto. Necesitamos una batería. En este caso. O de la misma marca. O quizás. Puede ser también. De otra marca. Para poder entonces. Obtener la energía. Cosa que no pasa con esta. Otra de las cosas. Que me llamó la atención. Como les dije antes. Es de que ya. Las patas. De aquí. Ya no me dicen ya. Cuál es el ángulo. Para yo poderlos poner. Dependiendo del día. Yo voy dándole ese ángulo. Para que pueda captar. Lo mejor posible. En este caso no. En este caso. Solamente es. La pongo. Y la quito. Si. Yo he estado tratando. De ponerlo manualmente. Y yo voy buscándole. La formita. Así. Dependiendo. Pero no me dice. Como me dice acá. Los ángulos. Y los grados. Cosa que. Punto positivo. Para Blue Etty. Otra de las cosas. Que me gustó. De esta otra marca. Es. Los broches. De verdad que tiene un mejor trabajo. Si cámara puede venir para acá. Tiene un mejor trabajo. Son brochecitos. Como de cuero. De verdad que está. Tiene un trabajito. Súper chévere. Y ya trae también. Por aquí. Dos ganchos. Que me permiten. Poder poner. El panel solar. De otra manera. Porque acá. Trae. Unos huequitos. Y yo lo puedo guindar. De una forma vertical. Como también lo puedo poner horizontal. En este caso. No. Ojo. Es que lo que pasa. Es que esta es más pesada. Entonces aquí lo que hay solamente son estos brochecitos. Que ven ustedes. Que de verdad. Que son. Muy. En deble. Hay que tener mucho cuidado. Porque si se le rompe a uno. Este plástico. Ya. Ya se dañó. Entonces. Esa es la única diferencia. Que hay que tener mucho cuidado. Y ya lo que queda entonces. Abrir. Y ponerlo en el ángulo que uno necesite. Por lo demás. Las dos marcas. Nos brindan a nosotros. Mono cristalino. Así que. Ustedes pueden ya escoger. A partir de las. Estas dos marcas. Que se las voy a dejar. Aquí abajo. En la descripción. Dependiendo a lo que ustedes quieran hacer. Pero. Que es lo que pasa. Con esos paneles solares. Que son rígidos. Bueno. También existen. De las dos categorías. Mono cristalino. Como policristalino. En este caso. Si tú vas a rodar con tu vehículo. Yo te recomiendo que compres. Las rígidas. Que vas a colocar en el techo. Y que sea mono cristalino. ¿Por qué? Porque estamos manejando. Hay días que va a haber sol. Hay días que va a estar nublado. Y esa va a poder captar. Lo mejor posible. Pero en este caso. Si va a estar en una casa. Yo recomendaría más. El policristalino. Porque ese va a captar. Más el sol. Y va a estar. Fijo. Ojo. Si tú estás viviendo en una ciudad. Que todo el tiempo está lloviendo. Y todo el tiempo está lloviendo. Entonces vete por la opción. Mono cristalino. Pero en cambio. El policristalino. Que es más económico. Sí. Va a captar un 20% menos. Pero como va a estar fijo. Y eso es una ciudad caliente. Con mucho sol. Ese te va a ayudar a captar. Entonces un 20% más. Que un monocristalino. Y te va a costar más económico. Entonces para mí. La mejor opción. Es dependiendo. Para qué lo vas a usar. Si te vas a estar moviendo. Y si estás en un sitio. Que solo hay sol. Solo hay sombra. O tienes la opción. De que bueno. El clima varía muchísimo. Como un 50-50. Yo me voy de una. Ya con el monocristalino. Entonces por ahora. Esa es la información. Que les tenemos. Esperemos que. Estas opciones. Para ustedes. Sean bastante productivas. Y que ustedes puedan escoger. Cualquiera de las opciones. Que le convenga más a usted. Para lo demás. Síguenos aquí en el canal. Vamos a seguir nosotros viajando. Aquí abajo tienes nuestra página web. Que tienes los accesos. A estos productos. Y a muchísima otra información. Recuerda darle. Darle un like. Suscribirte a este canal. Si ya no estás suscrito. Y déjanos un comentario. Si tienes preguntas. Que ahí vamos a estar respondiendo. Muy rápido. Nos vemos entonces. Marley. ¿Cuándo? En el próximo video. Chao cámara uno. Chao. Saludos. 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 La vida.